Con presencia del Ministro del Interior, Daniel Palacios, fue inaugurada en Valledupar la sede de la Unidad Nacional de Protección, seccional Cesar Guajira. Esta obra tuvo una inversión de 750 millones de pesos. La Unidad Nacional de Protección se expande por toda Colombia tras varias puestas en funcionamiento de sedes que permiten encuentros seguros inconfortables para la atención a los públicos que requieren conocer los servicios que presta esta entidad adscrita al Ministerio del Interior. Con esta sede, la UNP se fortalece a nivel regional para robustecer en los territorios y poder cumplir con las mesas de víctimas a nivel nacional, departamental y municipal y con los demás protegidos. Esta edificación, cuyo diseño está regido por ambientes laborales propios de características enmarcadas en el sigilo profesional y la protección de quienes la solicitan, se convierten en un claro y tangible afianzamiento de la oferta institucional de la UNP en términos de expansión. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.